G.F. Norona, ahí está, muy buenas tardes, G.F. Norona, oficial en YouTube, Fernández Norona, en Facebook. Me quería ir a Pueblo Quieto, la verdad, pero no me dio oportunidad. Se va haciendo tarde en un momentito y ya no tuve chance, además mañana tengo que estar temprano en la cámara, yo quería seguir a distancia la sesión, pero tengo que estar en algunas reuniones, de entrada la previa de la fracción, cuídate tus deseos porque se te cumplen, y eso que no soy el coordinador, soy vicecoordinador, pero me tocan ahí las previas. Entonces ya no pude ir a caminar, no he ido, esta semana no iré a caminar a la montaña, porque si no me pude ir hoy, ya no puedo ir mañana, mañana tengo una cena con Coparmex, que habíamos estado posponiendo. Luego tengo el miércoles la ida al Istmo de Tehuantepec, invitado por la Marina. El jueves hay sesión y el mismo jueves me voy a Sonora, donde estaré viernes, sábado. Así es que ando batallando para poder ir a caminar a la montaña, lo cual me haría bastante bien, la verdad. Hoy empezamos muy temprano, seis y media de la mañana salí rumbo al DF, pero tuve la peregrina idea de pararme a, no, estuvo bien por un lado, por si no, pararme a desayunar en un lugar que se llama Apulco, que está ya en Zacapuaxla, pero está en la carretera rumbo a Coetzalán, muy bonito, es un lugar muy bonito, frío, pero frío, ya me imagino cómo está en invierno, estaba helando. Yo me puse, traigo este abrigo, me puse un chaleco, luego me puse el gabán que me regalaron. No, 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 llegaba la comida fría acá, estaba realmente haciendo frío ahí, café llegaba ya tibio. No, no, y entonces la verdad es que nos atendieron rápido. Yo les dije, porque la gente en los estados se toma su tiempo para servir, es otro tiempo, es otra dinámica. Uno es muy acelerado, pero además nosotros llevamos prisa, traíamos el tiempo justo, y nos atendieron muy bien, muy eficientes, muy buen servicio, muy bien, la verdad, rico. No sé, era el friazo que hacía, eran dos gatos, además uno negro y una, ¿cómo les dicen cuando son de varios colores? Se me olvidó ahorita. Entonces era gata esa, cuando son de tres colores son gatas. Las gatas se dejaban agarrar, yo creo que el negro también, pues ahí andaba. Entonces llegué poquito tarde a la reunión con el fiscal Gertz Manero, una reunión que a mí me sorprendió mucho, porque los ánimos en la Junta de Coordinación Política es un ambiente mucho más crispado que en la Junta anterior. Mario Elgado le tocó más tranquila, la confrontación ahí no se daba, digo, si pasaba, pero Roberto Ackerman, narcopresidente, además usurpó la presidencia, el tomandante Borolas, Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón en Ojos, muchas gracias por tu cooperación. Una reunión, ahorita les comentaré, vale la pena la información que les quiero compartir, porque estaban en muy buen ambiente los coordinadores, coordinadoras, vicecoordinadoras, en muy buen ambiente, con preocupación sobre los temas que planteó Gertz Manero, que tienen que ver con la seguridad, la procuración de justicia es una parte fundamental, no la puedes ver aislada, y la verdad es que yo no oí su primera intervención, pero escuché la segunda y me dejó los pocos pelos que me quedan parados del diagnóstico, a mí me pareció espeluznante, fortísimo, él le ve salida, le ve solución, pero voy a hablar de eso, voy a hablar de eso. Primero hablemos, ahora sí, primero hablemos de lo que convoca la charla hoy, López Dóriga simulador. El fin de semana, muy activo, como siempre el compañero presidente, estuvo entre otras partes, son dos lugares que tienen que ver con nuestras luchas, por un lado estuvo en el aeropuerto Felipe Ángeles, Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, donde me dicen mis amigos que te vas, no, no, donde ya van a terminar, se entrega el 21 de marzo, y la derecha quería quitarle recursos, pues ya se terminó, a meses de concluirse, ¿cómo le vas a quitar el presupuesto? Fíjense todo lo que se robaban, todo lo que se robaban, que como bien lo han comentado algunos compañeros, ¿qué hacían con el dinero? Porque se está terminando el aeropuerto en el Felipe Ángeles, se pagó 100 mil millones para los que le entraron al aeropuerto en el lago de Texcoco, que era un atraco, y aún así no se les dejó en la estocada. Se está terminando también el año entrante a mediados la refinería de Dos Bocas, se está construyendo el Tren Maya, se está construyendo el Tren del Istmo, es una locura, una locura la de obra, grandes, grandes proyectos, megaproyectos, faraónicos, le dice la derecha, no hacían nada, estos cabrón robaban, el compañero presidente tiene todos estos proyectos, y además toda la inversión social, en la gente, en los derechos constitucionales y los programas sociales, simulador que simula, aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema. López Dóriga, muchas gracias a Gaciel Alejandro Peña, y Ben Gamino, como siempre cooperando, muchas gracias, muy generoso. López Dóriga dijo, subió un video, el compañero presidente, en el tren que va a ir del DF a el aeropuerto Felipe Ángeles, en 45 minutos, te va a llevar, 45 minutos, tan ardidos, porque ellos, era un robadero, 7 mil millones de dólares en un aeropuerto, en el lago de Texcoco, que se iba a tener que estar invirtiendo permanentemente dinero, chingados, se caen los cojines aquí, este, permanentemente dinero, para mantenerlo, ahora sí que a flote, para estar desfogando, el agua, entonces, era una barbaridad, y además lo iban a terminar hasta el 2026, si mal no recuerdo, o sea, ni siquiera estaría terminado el año entrante, el ejército, hizo una hazaña, de en un tiempo récord, después de enfrentar cualquier cantidad de amparos, del señor X Junior, lo termina el 21 de marzo, pero más está el tren, iba, este, del mazo, es que no, es que él sí es un simulador, aparece acá al rato esta de Alejandro Gaciel, no sé por qué, no sé si está haciendo varias cooperaciones modestas, pero aparece cortada además, no, no sé la razón, a ver, permítanme un segundo, me voy a acercar, porque estoy un poco incómodo, estoy un poco incómodo, estas sillas son muy bonitas, pero son incómodas, otra vez sigue apareciendo el mensaje de Gaciel, que reitero, no sé si son varias cooperaciones, o cómo le hace, pero aparece truncado, trunco, si, entonces, dijo López Obriga, que no había tal tren, que por supuesto, su compañero presidente no es ningún farsante, iba además ahí, Beatriz Gutiérrez Müller, iba Claudia Sheinbaum, iba Alfredo del Mazo, iba el secretario de la defensa, Luis Cresencio Sandoval, iba el general que es responsable del Felipe Ángeles, que no recuerdo su nombre, ahí lo vi, este, entre muchos otros, iba ahí el vagón entero, y entonces dicen que, dijo López Obriga, que era un simulador, si la silla, pues es una silla de madera, entonces suena mucho, que era un simulador, lo que se había presentado, lo que dice aquí el diccionario, lo que dice aquí el diccionario, aparato que reproduce el comportamiento de un sistema en determinadas condiciones, aplicado generalmente para el entrenamiento de quienes deben manejar dicho sistema, Machak, Machenaro, futuro precandidato, aquí andamos de vuelta, saludos a la familia, Noroña es la mía, no es Noreña, desde Tamaulipas, apoyando su proyecto, muchas gracias, están vacilando a Jaciel, este, pero existe, simulador, quien simula, y esto aplica para López Obriga, representar algo fingiendo o imitando lo que no es, López Obriga es un simulador de periodista, mucho tiempo, la gente se lo creyó, cuando estaba, sigue, en Televisa, pero muchísimo tiempo fue él comunicador, tenía el horario estelar, de una hora, no hay media, diez y media de la noche, creo, este, al término de las telenovelas, en el horario en que todo mundo veía, o veíamos, la televisión, entonces era, lo que él decía era ley, durante décadas, quizás, ya no recuerdo cuánto tiempo, López Obriga estuvo en el centro, y fue el periodista más escuchado, más famoso, más reconocido, más bien remunerado, su palabra era ley, era a nosotros, al movimiento, que nos entrevistara en su canal, nunca, quizás, alguna vez habló, el compañero presidente, cuando mucho, te entrevistaba en radio, tenía, todavía su programa en Radio Fórmula, pues era así, López Obriga, ¿no? hoy, pues está venido a menos, salió del espacio estelar, dejó de tener credibilidad, el noticiero, lo sustituyó, Denise, Merker, en un horario mucho más reducido, este, es una mujer seria, Denise Merker, tuvo siempre un, espacio, pues mucho más, sólido, frente a todos los demás, frente a Lored y a De La Micha, y al propio López Obriga, pero volvamos a este hombre, ¿de dónde saca? Que es un aparato de simulación, y que no iba en un tren, el simulador es él, es un hombre, que cada vez, va perdiendo más, la vertical, que cada vez, cae más bajo, porque la derecha, ha decidido, en una campaña, así se mueven ellos, de mentiras, y ellos, pues ya no tienen nada que perder, no tienen ningún prestigio, que proteger, y entonces mienten, con absoluta, desvergüenza, Lored, es el caso más, patético, digamos, el compadre fantasma, hola, desde Carolina, próximo presidente, muchas gracias, vamos a comentar también, sobre eso, sobre el 2024, entonces, se andan rabiosos, porque el compañero presidente, ha demostrado, muchas gracias, a Eliu Soto, cuente con todo mi apoyo, desde Guerrero Negro, el bello, Guerrero Negro, Baja Sur, convencido de su capacidad, talento y carácter, muchísimas gracias, entonces, la verdad es que, es este, pues otra ofensiva, y se tienen, y tan tranquilos, que ni se comen sus palabras, porque cuando esté funcionando, el aeropuerto, y el tren, pues no van a decir nada, van a seguir diciendo, que él se subió a un simulador, y no a un tren, que lo lleva, hemos volado, van a decir, que simulamos el vuelo, yo, yo he volado, del Benito Juárez, al Felipe Ángeles, en un avión militar, con un centenar, de diputados, se invitó a todos los partidos, el Migue Villanueva, andan rabiosos, porque el presidente, está haciéndolo, de 12 años en 6, más que eso, más que eso, porque no roba, y porque se ve, el dinero que se robaban, comprando sus galletas, antes de volar, al Felipe Ángeles, exacto, porque ellos, pues no hicieron nada, cuál es la, el enfermo, de Felipe, del sagrado corazón, de Jesús Calderón, enojosa, cuando usurpó, la presidencia, cuál es su obra, la suave crema, que costó, miles de millones, Arcadio Barrón, muchas gracias, como siempre, por tu cooperación, es una locura, la barda, de la refinería, Bicentenario, que costó millones, cuál es la obra, de Felipe, del sagrado corazón, de Jesús Calderón, y no José, aquí hay una cooperación, de Babe Montejo, muchas gracias, entonces, no, se robaban el dinero, con el cabeza hueca de Fox, y Calderón, entraron, 760 mil millones, millones de dólares, de petróleo, 760 mil millones de dólares, dónde está el dinero, cabeza hueca de Fox, dice el compañero, presidente, no está completo, digo yo, no está bien, no está completo, miren, Fox, cuando era, candidato, candidato a la presidencia, yo debo reconocer, que fue el único, que nos recibió, yo encabezaba un grupo, deudores de la banca, no nos recibió, Cuauhtémoc Cárdenas, no nos recibió, mi compañero, Cuauhtémoc Cárdenas, no nos recibió, 2012, 2000, 2000, ¿cuál? 2012, ven nomás, es que digo Fox, y me también, me afecta, este, 2000, la bastida, no nos recibió, por escrito, solicitamos la reunión, yo francamente, pensé que nos iba a recibir, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, no había razón, para que no nos recibiera, no nos recibió, no nos recibió, ya lo dije, la bastida, estoy reiterativo, y Fox nos recibió, Juan, Hernández, si mal no recuerdo, era su secretario particular, antes de Durazo, un migrante, de, Texas, no me acuerdo en qué lugar, y, yo lo conocía, es el compadre fantasma, ya dije, muchas gracias, gracias por tu cooperación, y, y nos, este, nos recibió, después de mucho insistir, buen tipo era, este hombre, y habían, le habían dado una golpiza, al hoy diputado federal, Maximiano Barbosa, era diputado federal, en ese tiempo, 2000, y, era el gobernador, este, fue diputado conmigo, Ramírez Acuña, y procurador, el que hoy es fiscal, lo habían mandado al hospital, de la golpiza, a Maximiano Barbosa, entonces, cuando llegamos, un grupo pequeño, una decena, de deudores de la banca, a platicar con Fox, yo, de entrada, le reclamé, le dije que si, él, si fuese presidente, si nos iba a tratar, como Ramírez Acuña, a Maximiano, se encabronó, nos quería sacar, cagoteó ahí, Juan Hernández, su secretario particular, para esto, para esto querías, que lo recibiera, para esto vinieron, no es posible, que falta, respeto, yo estoy, haciendo un cuestionamiento, yo le agradecí, que nos recibiera, de entrada, pero le dije, porque, había sido muy grave, el asunto, entonces, yo, tuve que hacer, echar mano, de todo mi oficio político, para encauzar la reunión, mantenerla, y llevarla, a buen término, iban panistas, ahí en la, del movimiento, la reunión, salieron decepcionados, yo cuando salí de ahí, dije, que terrible, sería, que un tipo así, fuera presidente, de la república, y mira, que fue, el tipo, es un tipo limitado, es un tipo, muy ignorante, es un producto, que hicieron, para vendérnoslo, y este, y fue presidente, por lo menos, no era un represor, miserable, se guardó bien, de irse sobre, Peña, así lo hizo, y todavía, lo recordaba, Gómez Naredo, en su libro, el laibero, dijo, y lo, yo, yo soy el responsable, lo hice, y, no, se tuvo que ir a esconder al baño, Fox, no llegó tan lejos, no, quiso hacer el aeropuerto, en el lago de Texcoco, no pudo, la gran protesta, de, los, habitantes, de, Atenco, San Salvador, sí, particularmente, con ese liderazgo, de ese extraordinario, compañero, que es Ignacio del Valle, campesino, hombre de origen humilde, un hombre, 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 de mucho valor, Trini, su, compañera de vida, América, su hija, gente de primera, se la jugaron ahí, todo el mundo, Adán, amigo, varios compañeros ahí, entrañables, gente de campo, defensoras de la tierra, ahí siembran, siguen sembrando, gente de primera, la verdad, yo tuve el honor de, acompañarlos, en tramos de esa lucha, y de la posterior también, porque siguieron hasta apenas, pues ya los habían despojado, con el aeropuerto, en el lago de Texcoco, hayan ido avanzando, se han ido reuniendo, con el compañero presidente, cuando se votó, si se hacía o no, el aeropuerto ahí, Mario Delgado votó en favor, y llamó a votar en favor, Eugenio Martínez, que tiene muchos intereses económicos ahí, que sirve al gobierno, del Estado de México, perista en turno, Periginio, le dicen algunos, es un operador de primera, Eugenio, como operador político, es muy eficaz, muy eficaz, quiere ser candidato a gobernador, por el movimiento, yo espero que le gane Delfina, entonces, ellos, hay una nota buenísima, de, mi amiga, Lourdes Mendoza, donde hace un análisis, cuando se votó eso, y si medio mundo andaba hecho bolas, el que estaba claro, de lo que quería, el presidente, el presidente electo, porque era presidente electo, el compañero presidente, acá su charro negro, medio mundo andaba hecho bolas, él se comprometió a no hablar, los que iban a su gabinete, este, hombre que fue el primer secretario de comunicaciones, de primera también, fuimos a un recorrido, ahí en las minas, que había como están saqueando, los pueblos cercanos, este, caray, se me olvidó ahorita el nombre, tengo su imagen aquí, clarísima, que él renunció, por cierto, porque no está de acuerdo, que la marina tomara el control, de los puertos, entonces, fue muy importante, esa lucha, y una salida correcta, que muchos enchilaron, porque votó un millón de personas, organizó, una asociación civil, de mucha trayectoria, y experiencia, y se respetó la decisión, por más que, todavía le lloran, todavía le lloran, al aeropuerto, en el lado de Texcoco, entonces, están rabiosos, porque se les pagó 100, 100 mil millones, no, se les pagó un dineral, se hizo el Felipe Ángeles, y todavía costó mucho menos, de lo que iba a costar, de entrada, el del, en el lado de Texcoco, y ya no digamos, su mantenimiento, que era eterno, para que no se hundiera, para que no se inundara, compañero presidente, estuvo también, el fin de semana, viendo los avances, de toda esa zona natural, del parque, que va a ser, esa zona, el regreso de las aves, el regreso del agua, y estuvo, ahí, la verdad es que, esa lucha, la ganamos nosotros, ahí no intervino, el compañero presidente, ahí no intervino, Claudia Sheinbaum, en todo caso, en el último tramo, Laida, Sansores, soy gobernadora, por Campeche, esa lucha, no la echamos en solitario, de que no vendieran, el campo militar, número 1F, ocho y medio millones, de metros cuadrados, de bosque, por lo que, iban a pedir, mil millones de dólares, dieciséis mil millones de pesos, dice el compañero presidente, al tipo de cambio, que había entonces, a mí me mandaron, lo he dicho, la información, las fotos aéreas, del campo, de la fábrica de pólvora, del siglo dieciséis, ahí está la ermita, de Vasco de Quiroga, donde hizo el video, compañero presidente, con Alejandra Fraustos, la secretaria de Cultura, con Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa, con Claudia Sheinbaum, secretaria de Gobierno, y había alguien más ahí, había alguien más, no recuerdo, este, ese está afuera, exactamente afuera, del campo militar, pero es parte de esa área, de Santa Fe, y ahí nos jugamos la vida, aquí entraron a la casa, varias veces, a dejar sus amenazas de muerte, y como no hacíamos caso, pues empezaron a dejar evidencias, más notorias, una vez, aquí, el colchón está en el piso, en la recámara, y había una pisada, en el, en el Sarape, y Emma me empezó a reclamar, y yo le dije, pues si ese pie debe ser de tu tamaño, ese pie no es mío, puede estar muy chiquito, no, estoy, ¿cómo voy a pisar con los zapatos? Sarape, y era un pie más chiquito, que habían dejado ahí, para mostrar la evidencia, que habían entrado, porque ya me habían dejado un recado, críptico, y yo me hice como que no entendí, y luego como seguí, tengo un mueble antiguo, que no se abría una puerta, no nos dieron la llave, estaba cerrado, y lo dejaron abierto, y como no entendí, después del sismo de 2017, Emma tuvo que sacar sus cosas, porque el edificio donde vivía, se dañó, y todo lo tuvo que sacar, y Santiago, nuestro hermanito, Santiago Álvarez Campa, nos prestó, en lo que era Corre la Voz, en San Luis Potosí, 98, si mal no recuerdo, un lugar, para que llevara todas sus cosas, y entraron, y nos dejaron amenazas de muerte, clarísimas, amenazas, y se los va a llevar la chinga, los vamos a matar, ya estuvo, bonito sonidito, pero los vamos a matar, una cosa, pero no uno, ni dos, así toda la casa, las diferentes habitaciones, diferentes lugares, para que no hubiera duda, se levantó un acta, vino a platicar conmigo, un integrante de la inteligencia, de la policía del Distrito Federal, durante el gobierno de Mancera, y me dijo, si es el ejército, cuídate, o sea, no seas, no seas mamón, no, no sé, hacíamos protestas, una vez a la semana, un puñadito, cada vez menos, porque se fue poniendo feo, nos fueron echando a andar, la gente a que nos agrediera, porque hay escuelas dentro, de esa zona, creo que ya las quitaron, les decíamos, les valía madre a la gente, les iban a quitar, iban a vender todo eso, iban a ser una zona súper elegante, y a la gente le valía madre, viéndose el ombligo, lo único que quería era ir por su hijo y salir, y le valía madre, que ya no fuera después, el siguiente año allá a la escuela, ni tenía que irse, le valía madre, y entonces los militares, los mandos, no dejaban entrar a la gente, echándonos la culpa a nosotros, que nosotros ni estábamos en la puerta, no teníamos manera de obstruirla, ni queríamos hacerlo, nosotros estamos en el arroyo vehicular, entonces un par de veces estuvieron cerca, de agredirnos civiles, y al final, como yo hablaba siempre de la historia del ejército, el ejército surgió de la revolución mexicana, veía, veía los rostros, la primera vez que fuimos, pues yo iba, pues con temor, ni modo que no, la policía militar, con cascos, con cámaras antigases, con armas largas, una cosa muy fuerte, muy fuerte, es la hora, que yo, que defendí esa área, no la conozco, no me han invitado, no me invitó, no me han invitado, ningún recorrido que ha hecho Claudia Sheinbaum, como presidente, no me han invitado nunca, no me han invitado nunca, ¿no? Todavía llegó, bueno, en marzo por ahí, anunciaron que ya no lo iban a vender, porque después de siete, ocho meses de lucha muy difícil, no sacaba nadie, nada, los medios, nada, los youtubers, nada, se morían de miedo, cabrón, ni siquiera quien me sigue en las redes, reproducía la información, yo subía fotografías, videos, todo, SDP, SDP se la jugó con nosotros, hizo reportajes, ahí tienen, sacó cosas, hubo un hombre, no me acuerdo su nombre, que vive en un, boscoso se llama, la unidad habitacional, así de, sectores medios, con vista al campo militar, me invitó a su departamento, me invitó a la unidad, para que viera, lo que iban avanzando, lo que habían destruido, porque iban a construir ahí, van a construir una estación del tren que viene de Toluca, y lo que iban a destruir, fue muy, este, muy ilustrativo, porque además era simpático, por constituyentes no veías nada, tal la barda y todo, y por atrás veías todo, te veían, las nalgas de fuera, este, había desde colonias populares de Santa Fe, que se veían partes del, del lugar, del campo militar, yo no lo conozco, no lo he podido, a la fecha, no he sido invitado, y entonces estuvo ahí, el compañero presidente recordando, que era hora para el disfrute de la gente, y ahí pues él le fue, que al principio él también lo iba a vender, fueron a verlo, claro, querían hacerlo, comenta ahí la zona más exclusiva, y entonces cuando él anunció, que iba a vender una parte, para financiar el Felipe Ángeles, compañero presidente, con todo cariño y respeto, esta lucha la dimos nosotros, para que no se vendiera, no, no, ni Peña, ni tú, nadie, no, no puede ser, es una barbaridad, es una zona, que abasteció de agua, la capital, que cada vez tiene menos agua, en una zona, del bosque, todo eso, que hoy es el bosque Chapultepec, que han ido depredando, que se ha ido deteriorando, donde ya está, no, no, ya no, no más, y afortunadamente, después, hablé con él, fue el primer contacto, tengo la mejor impresión, del secretario de la defensa, de los comunes, súper sencillo, súper accesible, súper decente, este, hablé por teléfono con él, y, y le dije que quería verlo, para este tema, y, me empezó a hablar de usted, yo le, soy un igualado, le hablé de tú, le dije, háblame tú, me habló de tú, y me dijo, no, no es necesario, ya, no se va a vender, ya tengo instrucciones del presidente, perfecto, dije, yo lo comuniqué en su momento, fue muy importante, muy importante, después, tuve una reunión con él, ahí en la sedena, es, un tipo de primera, la verdad, de primera, un hombre, muy valioso, ¿no?, militar de carrera, pues, es el que está en la defensa, se le fueron con todo rabiosos, por decir que, tiene el respaldo institucional, nuestro gobierno, eso es lo que dijo, y fue una lucha muy importante que dimos, un puñado, mi hermanito Valfred dentro de ellos, un puñado chiquito, porque al principio fuimos más o menos unos 50, y luego fue bajando, y terminamos protestando 6, 8, 6, 8, no, tuvo, tuvo fuertecito, tuvo fuertecito, entonces, vi el video, dice Vicente Serrano, que me hace un reconocimiento implícito, no lo percibo, no lo percibo, pero qué bueno que rescatamos esa área, qué bueno que es para el disfrute del pueblo, como los pinos, que esa no la rescatamos nosotros, ese movimiento, y el compañero presidente, con toda su sensibilidad, hoy puede ir todo el mundo, deben ir, deben ir, es un escándalo, lo reitero otra vez, es un complejo, de mansiones, no es una casa, varios, entonces presidentes, decidieron que la casa que había, no la querían, y se hicieron otra, ahí, y fueron agandallándose, parte del bosque de Chapultepec, un abuso, hoy estuvo, Gers Manero, hoy estuvo Gers Manero, con nosotros, díganme veo, porque tenía otro tema aquí, no, eso son las dos cosas, hoy estuvo, el fiscal general, de la república, fue diputado, conmigo, 2009, 2012, 61ª legislatura, es un hombre, que yo creo, que es un hombre decente, no tuvo, una reunión complicada, yo no estuve, en su primera intervención, me tocaron, las últimas, intervenciones, de los, grupos parlamentarios, y eran, compartiendo, preocupaciones, su segunda intervención, fue, espeluznante, a mí me parece, demoledora, preocupante, porque, fíjense, qué datos, qué datos, nosotros no podemos, resolver los problemas, de seguridad, sin resolver esto, la impunidad, es, monumental, se cometen, al año, 33 millones, de delitos, 33, millones de delitos, el 98% quedan impunes, ¿cómo? El 98% quedan impunes, de entrada, porque sólo, se denuncian, 1.5 millones, sin mucho, 2, o sea, que la impunidad, claro, tiene que ver, con que la gente, sabe que va a perder el tiempo, ¿no? pero de entrada, al no haber denuncia, menos, o sea, si habiendo denuncia, no, no camina, sin denuncia, menos, y es una pesadilla, para la gente, tratar con la policía, y con el ministerio público, que supone que es tu, brazo, en el ámbito legal, y está corrompidísimo, la gente no sabe, 96% son del orden común, y sólo 4% del orden federal, la gente no sabe, le vale madre, ni sabe, y le vale madre, esta diferencia, porque ellos lo que quieren es justicia, la Fiscalía General, pues no le toca, el 4%, sólo los delitos federales, le toca a la Fiscalía General, el 96% de los delitos homicidios, por ejemplo, la inmensa mayoría de los homicidios, los robos a casa habitación, los robos a trausentes, los robos con violencia, los robos de automóviles, esos son delitos del foro común, y le corresponden a la Fiscalía, del Estado, y la gente le vale, no piensa que es un problema, del presidente, además, pues el crimen organizado, ha ido tomando control del territorio, muchas gracias a Martín Nevarez, por su generosa cooperación, fue muy ilustrativo, Gers comenta, que los grandes delincuentes, pues nacieron, ahora sí que nacieron chiquitos, empezaron ahí en la colonia, en el barrio, la impunidad, la complicidad que hay, Dante Salazar, muchas gracias, háganla cazando moscas, eso no me lo defienden, encima con C, pero por qué no, hoy no estoy, no estoy peleando, López Dóriga, no, no es una mosca, y si vale la pena, pues ponerlo en su lugar, porque, pues es de las voces, que está todo el tiempo intrigando, contra el compañero presidente, pero no sé por qué lo decías, Dante, y yo creo que tiene razón, que empiezan desde abajo, y luego se han ido convirtiendo, en, eso no lo dijo él, pero yo lo veo, en empresas, del delito, Beatriz Márquez Díaz, si llega a ser presidente, piensa que te da los jueces corruptos, buenas noches, pues sí, hay que rehacer todo el poder judicial, entonces, son grandes, cárteles delitivos, empresas, los hijos, los nietos, de los capos, iniciales, están formados ya, en escuelas privadas, viven en, lugares de, fifís, no, se codean con esos sectores de la sociedad, vean la película El Padrino, creo que es la uno, inclusive el hijo es abogado, ya es otro perfil, y acaba siendo el más terrible de todos, el pachino es, si mal no recuerdo, era el que habían destinado para otro, para otra cosa, y acaba siendo el jefe mafioso, la gente teme a la policía, al ministerio público, ciertamente, entonces propone, varias cosas, varias cosas, sobre la impunidad, sobre, que en cinco años, los delitos, este, ya, se, fenecen, desaparecen, que hay que revisar, el tema de los amparos, y plantea un, paquete, de iniciativas, que hay que, este, que hay que realizar, se formó un equipo ahí, para, para entrarle al tema, yo retomé, el asunto, de que la gente, yo lo veo, en todo el país, la gente no tiene dinero, para un abogado, los abogados, son terribles, llegan, les dicen lo que quieren a oír, le dicen que van a sacar, a su, familiar de la cárcel, les sacan un montón de dinero, la gente hace un esfuerzo, hacen droga, vende, hace todo, y estos cabrones, roban, porque eso es lo que hacen, y se van, y dejan a la gente, sin dinero, en drogada, y con su familiar preso, Vicente López Hernández, saludos, mi futuro presidente, es del corazón, de Totonacapan, luchando por rescatar, la vainilla, muy bien, volver a ser el número uno, muy bien, muy bien, fíjate, una aparente digresión, ayer nos quedamos, en un hotel, no me sé el nombre, son 100 mujeres, indígenas, nahuas, o náhuatl, que tienen un hotelito, ahí en, en Coetzalán, muy bien el hotel, muy bonito, limpio, es frío, porque es frío, Coetzalán, es frío, tienen ahí su comedorcito, venden ahí sus textiles, muy bien, en las afueras dicen, hombre, está arriba, ahí en la carretera, dentro del pueblo, de Coetzalán, porque hay otros más alejados, no, no, está, puedes bajar caminando, la subida está complicada, pero bajas caminando, 10, 15 minutos, y mucho, pero más tienen su comedorcito, ahí todo muy bien, el lugar, muy, muy bonito, muy, este, y, y llevan, y es una cooperativa, cooperativa, si eso es lo que tenemos que hacer, empresas sociales, de la gente, que nadie le ponga el pie, en el pescuezo a nadie, que nadie ande explotando a nadie, sino que todos, vivan bien, de un esfuerzo colectivo, los de Huizache, ahí mi hermanito David Villanueva, este, y la primera casa que hicieron, que fue el proyecto inicial, le llaman ellos, este, la, 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 todos ponen, son artesanos, son artistas populares, todos, unos hacen joyería, otros textiles, otros alebrijes, otros tapetes, otros, o sea, hay de todo, y, la mayor parte del tiempo, se dedican a producir su arte, y tienen uno o dos días, que ir a la tienda, a vender, no lo suyo, sino a vender, estar atendiendo a la gente, al público, en el área que le corresponda, y, la renta se paga entre todos, no a partes iguales, paga más, el que vende más, el que no vende nada, no paga nada, ya está en el precio del producto, el, la, el porcentaje que corresponde para, para el servicio general, porque además, tienen un administrador que no cobra, es, es honor, es más chamba, es honorario, es una organización extraordinaria, la verdad es que, deberíamos echar a andar, proyectos de esa naturaleza, en todo el país, no sólo con artistas populares, sino productores de, muy diversas, este, cosas, porque lo que hay que hacer, son empresas sociales, no empresas, donde haya una persona, que se lleva la, tajada de, la parte de León, y los trabajadores, ahí andan tristeando, eso, la gente quiere empleo, con un poquito más de organizaría, no es fácil, no es fácil, lo demás, las cosas de dinero, de poder, son muy complicadas, yo le pregunté, a esa compañera, ayer, una mujer ya, pues de mi rodada, si no tenían, habían tenido problemas, porque ha ido creciendo el hotel, no, me dice, las mujeres, nos entendemos muy bien, ningún problema, y pasaron, pues toda la pandemia, que fue muy difícil, muy difícil, y no, estuvo cerrado, porque los obligaron a cerrar, ya están distéricos, otra vez, por cierto, ya están, hoy los paneaguados, querían, meter el tema, del, la variante, del bicho, y que, las medidas, que, sector salud, debe promover, si es un desastre, hombre, hoy, varios de la oposición, reconocían, que hay cosas, que ya está claro, que no sirven, el gel, no sirve, y a los niños, los hacen llevar, un litro de gel, a la escuela, los tapetes, esos, no sirven, se han roto, más de uno, el pie con eso, no sirven, este, los formatos, que llenas, en el aeropuerto, te piden a fuerza, al entrar, no sirven, nadie más, te los pide, hay algún aeropuerto, te los pide llegando, es ridículo, o sea, no sirven, para nada, se van a la basura, no sirven para nada, Rafa Trokin, afortunadamente, son pocos los que se dicen, del movimiento, que no, simpatizan con usted, rumbo al 24, hay un gran número, del sector, que si lo apoyamos, yo sé, hombre, abajo, abajo va muy bien, es aquí, en algunos grupos, de las redes, hoy estaban, atacando, a los noroñistas, diciéndoles, que son un puñado, que valen madre, pues si son poquitos, que les preocupa, es un grupo, cada vez, de núcleo duro, en las redes, que está, haciendo una tarea, de puro corazón, de apoyo, de difusión, de las cosas que hago, que mucho les agradezco, mucho, les agradezco, no digo nombres, porque luego, se me queda alguien, y se me ponen celosos, o celosas, con razón, pero es público, quienes son, quienes están, asumiendose, noroñistas, y hacen una defensa, que yo, mucho me, me honra, y abajo, la gente va muy bien, hombre, están ahí, hoy, le metieron un regatazo, incorrecto, a Marcelo Ebrard, porque, no está afiliado a Morena, a mí me han estado, jode y jode, y a Marcelo, nunca le han dicho nada, y hoy le dicen, y está mal que le digan, porque eso que, puede ser candidato del momento, claro que puede ser, y sería un extraordinario candidato, es un compañero, muy capaz, muy talentoso, entonces, esas descalificaciones, este, son, lamentables, lamentables, ¿no? Eso que estén, exigiéndole a la gente, se tiene que afiliar, para Morena, para que pueda ser candidato, si hay candidatos externos, hombre, no, y reitero, en mi caso, sin el de Marcelo mismo, pues, ¿cómo nos van a decir, que no somos parte, del movimiento? argumento, eso es ridículo, pueden no coincidir con nuestras posturas, eso es otra cosa, pueden simpatizar con otras candidaturas, eso es otra cosa, pero descalificar, bajo ese, argumento, es, ridículo, ridículo, la verdad, Patricia Granado, saludos, todo el apoyo, desde la ciudad de Campeche, presidente de 2024, muchas gracias, en mi casa, de cuatro o tres, contaríamos con usted, muchas gracias, de Noruña, UNE, Defende, AMLO, Pueblo, sí, hombre, pues, esa es la tarea, esa es la tarea, yo, ahora que estaba viendo, ahí a, al compañero presidente, la verdad es que, pues, todo el mundo hace su esfuerzo, todo el mundo hace su esfuerzo, pero la gente es la que decide, la gente es la que va a resolver, yo he estado comentando, en la discusión de que todos somos iguales, que todos valemos lo mismo, y es así, la mujer o el hombre más humilde, de cualquier rincón de la patria, un voto, Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, un voto, compañero presidente, que es tan chingón, un voto, no tiene más, un voto, es así, es la hora del pueblo, es la hora de la gente, y va a ser la gente la que decida, hombre, va a ser el pueblo, el que resuelva, y yo les pido que me ayuden, que me ayuden, si se quedan nomás viendo, nos van a planchar, no vamos a lograr el objetivo, yo creo que lo vamos a lograr, y hay que irnos, hay que irnos activando, hay que irnos articulando, hay que irnos comprometiendo, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, las cosas van bastante bien, la verdad, cómo andamos de tiempo, pues ya 48 minutos, se va en un ratito, Claudio y Marcelo tienen el perfil neoliberal, son fifís, fíjate, Fernando Reyes, por eso el pueblo no los quiere, pero si nos pone a huevo, vamos a tener que votar por ellos, fíjate, dos conclusiones, que yo me permitiría rebatir, tiene que decidir la gente, la candidatura, no, no, nada de que nos impone, no, bueno, que qué movimiento somos, hombre, Vicente Jiménez, Banteo Fél, su congruencia es coraje, justicia y trascendencia, nacida del pueblo, Noroña 2024, muchas gracias, no, no, a ver, vamos a apoyar al candidato, candidato, la candidatura, el movimiento, la vamos a apoyar, eso es así, pero no por imposición, sino el que el pueblo determine, es diferente, que si el pueblo se agüeva, y está nomás viendo, y deja que impulsen, a determinada candidatura, a determinada persona, Libre Visión Network, como permitieron que Sergio Maher fuera su colega, pues, y que Lili Telles, y que, este, hombre que fue, que es senador, Germán Martínez, y Manuel Espinos, es un espectro muy amplio, es una revolución, hasta, hasta tú puedes estar aquí, yo no sé quién seas, pues, ¿quién expide los certificados de buena conducta? ¿quién es, quién dice quién puede estar aquí? pues, quien quiera luchar, quien quiera luchar, quien se defina de este lado, pues, esa es la determinación, y hay de todo, y, los que creemos que este movimiento debe ir a la izquierda, pues, empujamos, hacia la izquierda, de los que creen que debe ir a la derecha, empujan a la derecha, pues, es así, no debería, nadie espantarse, ni hacerse bolas, ¿no? Entonces, este, pues, hay de todo, hay de todo, en este movimiento, Tlatlauquitepec acabo de estar, por ejemplo, Mario Elgada Infiltrado, pues, no, este es, es su perfil, él es como lo conocen, no es ningún infiltrado, piensa diferente, a, otros que pensamos otra cosa, bájenle a su sectarismo, bájenle a su descalificación, Saxania, por eso la derecha no le gusta a la democracia, imagínense que pensaran los machones, que por más dinero que tengan, no más valen un voto, sí, eso es lo que valen, un voto, el señor X, Junior, por más que se cree dueño en México, un voto, los Slim, un voto, así es, eso es lo que valen, un voto, y, la verdad es que es desafortunado, yo puedo estar de acuerdo, en las críticas que se haga, a la conducción de Mario Delgado, pues yo puedo estar de acuerdo, nada más que les digo, se acaba de reunir con el compañero presidente, para que le bajen a su, a su maledicencia, el compañero presidente, coincidirá en cosas, desde el momento que lo respalda en ese cargo, ¿no? No basta el respaldo del compañero presidente, debe tener el respaldo de la militancia de Morena, y del movimiento, y yo creo que muchas de las críticas que se hacen, tienen validez, pues democraticen Morena, yo les reitero, que el problema no es Mario Delgado, en sí mismo, se hacen los locos, y le quieren cargar todos los muertos a Mario Delgado, pero antes de que Mario Delgado estuviera ahí, los problemas de Morena, en esencia, eran los mismos, antes se los cargaban a Jekol, ¿no? Al compañero presidente no se los cargaban, porque no, no se atreven, ¿no? cuando le tocó a Martí y Batres, no, no, no me acuerdo yo que hubiera, era más chiquito el partido, no era tan fuerte los intereses, entonces ya podrán cambiar su liderazgo, que si no cambian al partido, pues no va a cambiar, ¿no? Yo no hago militancia en ningún partido, ni en Morena, ni en el PT, ni en el Verde, porque son muy verticales, los tres son muy verticales, y yo, pues no me, tengo problemas con eso, en el PRD estuve confrontado todo el tiempo, y era un partido vivo, activo, salvajemente democrático, y los grupos cada vez imponían más oposición, y yo combatía eso, acá que es vertical de la madre, yo en el PT me queda claro que, si llegas a un acuerdo con Alberto Anaya, pues eso es, sin menoscabo, vamos con todo, luchemos juntos nuevamente, Erick Alfaro, claro, sin menoscabo, los compañeros de la dirección del PT, que si es una dirección colegiada, pero el peso que tiene el compañero Alberto Anaya es muy grande, muy grande, entonces, yo no me hago bolas, ni me meto a pelearme, ni nada, hombre, y además me han tratado muy bien, y con Morena, y con Morena, muy bien la base, muy bien un montón de compañeros, un montón de diputados, pero son complicados, son complicados, ya les he dicho, si yo me pasara a Morena, seguro dirán, no, acaba de llegar, nada más quiere ser candidato, por eso se afilió, no, porque así son, los que quieren descalificar, que no es un asunto de antigüedad, por cierto, las candidaturas, saludos, dice Judit Paz, José Félix Pérez, está viendo el video, a ver acá, ahora sí, ya no salió en ningún lado, Barrera Rosalino, viendo el video, Noroña tiene el carácter que ocupamos, ya no vi quién era, una vez, a ver quién era el que hizo el comentario, es fascinante, voy a escuchar al diputado repartir medicina, Noroña, presidente, vivanlo, presidente, este es Rafael Talavera, aquí entró una coperacha de Mickey, McFit, señor, no voy a entrar, mis respetos para ustedes, se lanza a la presidencia, tiene mi apoyo, saludos desde la bella Jalapa, sí, sí me voy a lanzar, los Nahuales se quedaron allá, o andan aquí, ya ni sé, creo que por aquí, no, no sé, no sé dónde andan, y mañana tengo chamba, el león y el chango para apoyarlo, ¿se puede? sí, claro que se puede, todo lo que apoye Fernando Reyes, todo lo que apoye, nosotros vamos como PT, Armando García, tenemos en el licenciado un magnífico aliado, vamos a ir juntos, eh, Morena, PT y Verde, nombre muy congruente, ese Ruperto Tacuche, dejen su like, se me olvida pedirles el like, ¿estás de acuerdo en que Claudia no llegará por una razón? Harfuch, no, no estoy de acuerdo, Frédéric Contreras, Cubillos, no, no sé, ni siquiera sé yo la historia de Harfuch, eh, pero, este, no tenía el punto de ejercer, sí, sí lo terminé, hasta ahí se va a un lado, las hojitas, eso es lo que les iba a decir, los datos que les compartí, y que se va a hacer una comisión, para trabajar una reforma, este, que fortalezca las fiscalías, y que permita erradicar la impunidad y la corrupción, en el ministerio público y en las fiscalías, y que haya responsabilidades de los funcionarios públicos, de las policías, de los ministerios públicos, de toda la estructura, no, sí lo terminé, sí lo terminé, eso era todo lo que les iba a comentar sobre la reunión con Hertz, manero, sí, a cuadria, ahí lo traigo en la mira, ya, ya le tocará, no se preocupen, a todo el santo le llegará su Harfuch, es hijo adoptivo, que no va a ver si a Luna, je, 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 saludos Daybreak, saludos, lo de, es un sueño húmedo de la derechista Anabel, dice Carlos, Anabel, qué mal ande, no, no he comprado los chocolates, hombre, apenas, a ver, me fui, fui el sábado otra vez a querer comprar, y había una fila ahí enorme, y luego, pues me fui el domingo a las seis de la mañana a Tlatlauquitepec, que estuvo bien bonito el evento, luego fui a comprar café a loxo de veras ahí en Tlatlauquitepec, y me hizo una compañera, pero si aquí se produce café, claro, en la Sierra de Puebla, ya hay muy buen café, pero hay café, sí, claro que sí, a un ladito del auditorio, en la parte de atrás había un café, después mandé a pedir uno de ahí, y me regaló unos tlayoyos, que son de alberjón, estaban buenísimos, yo había desayunado solo un tamalito de verde, y un atole de arroz en la carretera, entonces camino a Coetzalán, me eché mis tres tlayoyos, porque tenía un hambre feroz, y luego llegamos a comer allá en Coetzalán, entonces, ayer en la noche dormí en Coetzalán, hoy salí a las seis y media de la mañana para llegar, llegué tarde, once y media, a la Junta de Coordinación Política, luego me fui a comer a la Roma hace rato, llegué aquí directo a transmitir, quería hacer home office, quería irme a Tepoztlán, quería hacer tantas cosas, no hice nada, aquí estoy, cabrón, a qué hora voy a comprar los chocolates, a ver si mañana me da tiempo, lo dudo, mañana hay sesión, lo dudo, bueno, ya se va a acabar el tiempo, ya hace una hora, se enteró el periodo caso en contra de Hertz, sí hombre, pero es puro, ya lo desmintió la Unidad de Inteligencia Financiera, no es cierto, no se crean, ya no le, no le crean a la radio, a la televisión, no le crean a estos farsantes, hombre, puras mentiras, un día 6 de diciembre, como hoy lunes, no sé quién sabe qué día haya sido, de 1865, 6 de diciembre, el gobierno de Estados Unidos, no reconoce al gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo, estaba en plena guerra civil todavía, el gobierno de Estados Unidos, el país, plena guerra civil, en 1873 muere Manuel Acuña, poeta coahuilense, autor de Nocturno a Rosario, que yo me lo aprendí completo, yo necesito decirte que te quiero, decirte que te adoro con todo el corazón, que es mucho lo que sufro, que es mucho lo que lloro, me lo aprendí completito, Emma alucina, y en medio de nosotros, mi madre común Dios, era el siglo XIX, ay cabrón, todo mundo se aprendió, unos poemitas pedorros, ahí yo me aprendí en la secundaria, me lo sabía todavía hasta hace poco tiempo, si hago un esfuerzo seguro me acuerdo, 1914, se suicidó, Manuel Acuña aquí se muere, se suicidó, justo por Rosario, que dicen que era guapísima, las tropas de los generales, Francisco Villa y Emiliano Zapata, ocupan Palacio Nacional un día como hoy, se acuerdan de esa foto, que está Villa sentado en la silla presidencial, si hay que quemarla, está maldita, 1998 en Venezuela, Hugo Chávez resulta victorioso un día como hoy, ganó la elección, contra todos los pronósticos, con un partido inexistente, en realidad un candidato independiente, 1998, su primer triunfo, como presidente, chingón Hugo Chávez, un chingón, nos vemos mañana, mañana yo lo que transmito desde la cámara, no creo, seguro, y luego me vendré, hecho la raya a las 8, una cena con los de Coparmex, saludos desde Culiacán, saludos, vive Iztapalapa con Z, esnos con X, llegué tarde a la videocharla, Rosario Robles, ahí sigue entambada, no quiero mandar un escrito, puedo publicar un correo, mañana les doy un, pues les di el de 300, con número, 300 con oroña, arroba gmail.com, no, no, León Abel Hernández, apunta que Harfus puso a Cárdenas, Palomino y a García Luna, y que ni pasó los exámenes para entrar a la policía, pues quién sabe si sea cierto eso, Rosario Hernández dando cátedra en el Congreso, ¿dónde está en el Senado o dónde? Ya, ya se, si grande Hugo Chávez, Frías, Hugo Rafael, este, ya se acordó, el Parlamento Abierto va a ser del 17 de enero al 18 de febrero, toda la discusión sobre la reforma constitucional en materia eléctrica con especialistas, y gente que le sepa el tema, no, no vamos a participar los diputados, los diputados tendremos el debate en la Cámara, esto es para ciudadanos, ciudadanas que no son diputados, del 17 de enero al 18 de febrero, bueno, checharro negro, nos vemos, como vea Gonzalo Yañez, lo veo muy bien, ojalá y gane la candidatura, saludos desde Nueva York, ya vi que ya les van a imponer vacunas, que está desquiciado el mundo, desquiciado, en un nivel de autoritarismo bárbaro, infame, inaceptable, nos vemos, ah, ya iba a guardar mis lentes, pero tengo que ver cuántos entraron, si es injusticia judicial, no es justicia social, efectivamente, a ver cuántos entraron, 12.753, no está mal, ay, caray, es que está en mi número, ¿qué es esto? se viene, ya se vino, ya se vino, carnal, ya se vino, esta chingadera, no, hombre, de plano, de plano la tiro al piso, cuando termino de transmitir, porque una de estas se va a caer.